Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas, si vos me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que vos necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, vos podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero, a cambio de tus piernas. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.